Aunque se acaben mis fuerzas y me echen a lo profundo Si se terminan mis días y me llenan de dolor Si se me escapa el verano, aún así seguiré confiando en ti Yo seguiré confiando en ti, aunque mis manos no te puedan tocar Yo seguiré confiando en ti, aunque mis ojos no te puedan ver Si en el camino hay espinos, ahora sí seguiré confiando en ti Si se terminan mis besos y no tengo más poesía Cuando se nublan mis días, yo creo en ti mucho más Si se me escapa el verano, aún así seguiré confiando en ti Yo seguiré confiando en ti, aunque mis manos no te puedan tocar Yo seguiré confiando en ti, aunque mis ojos no te puedan ver Si en el camino hay espinos, aún así seguiré confiando en ti Si confío cada día Mi vida, 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 mi vida Si en el camino hay espinos, aún así yo seguiré confiando en ti ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video